Aquí comienza Acciones Sostenibles Programa de Radio de Corpo Boyacá Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza Dirige Hermana Maya Cuenta el abuelo que de niño es jugó Entre árboles y risas y alcatraces de color Recuerda un río transparente y sin olor Donde abundaban peces, no sufría ni un dolor Cuenta el abuelo de un cielo muy azul En donde voló papalotes que él mismo construyó El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió Y hoy me pregunté Después de tanta destrucción Donde diablos jugaran Los pobres niños Ay, ay, ay En donde jugaran Se está pudriendo el mundo Ya no hay lugar Muy buenos días Los saludamos con la mejor energía Que nos transmite este nuevo amanecer Y con toda la actualidad informativa De Corpo Boyacá Escuchábamos Donde jugaran los niños Fabio Andrés Muy buenos días ¿De qué artista reconocido? Liliana, muy buenos días A usted y a todos nuestros oyentes Bueno, esta canción Se llama Donde jugaran los niños De Maná Y cuenta la historia De que hace años Nuestros abuelos jugaban Y disfrutaban De una naturaleza sana Y ahora Debido a toda nuestra destrucción La estamos perdiendo Por eso Desde Corpo Boyacá Seguimos trabajando Con la mano de los boyacenses En donde la naturaleza Es protagonista Fabio Andrés De ese trabajo En llavería Con la comunidad Se lograron sembrar 25 plantas De espeletia paipana En el Parque Natural Regional Ranchería Esto está ubicado En Duitama Ojo De estas especies En peligro crítico De extinción Solo quedaban 14 Es de anotar Fabio Que propagar Este material Es muy lento Estos 25 individuos De espeletia paipana Son producto De tres años De trabajo Con el Parque Nacional Natural En su vivero De alta montaña Que salieron De 8 mil Semillas Colectadas ¿Cómo le parece Fabio? Es muchísimo Y hay que recordar A la comunidad La importancia De cuidar Estas especies Porque se demoran Mucho en crecer Y son fundamentales Para la regulación Del ciclo hídrico Y especialmente En los paramos En esta jornada Estuvo presente El director De Corpo Boyacá Hermana Maya El alcalde De Paipa Fabio Medrano El gerente De la lotería De Boyacá Héctor Chaparro Y por supuesto Nuestra ingeniera De ecosistemas Natalia Vázquez Hoy hablaremos Nuevamente De especies Invasoras Presentes En la jurisdicción De Corpo Boyacá Esta vez Del ojo De poeta Una especie Que se puede apreciar Mucho En nuestro departamento Y que se usa Generalmente Para cercas vivas Pero que se expande Muy rápido Y causa Desplazamiento De especies nativas Y pérdida De biodiversidad Así es Liliana Pero antes De abordar Este tema Quiero que escuchemos A nuestro director Hermana Maya En una productiva charla Con el alcalde De Paipa Fabio Medrano En un nuevo capítulo De convite de saberes Bueno mi querido alcalde Muchísimas gracias Hoy por recibirnos Aquí en su municipio Un trabajo muy importante Sabemos de la importancia De la alcaldía de Paipa Para promover procesos De restauración ecológica En el centro del departamento Y bueno Cuéntenos ¿Qué más vamos a trabajar? ¿Cómo viene ese trabajo Articulado Alcaldía de Paipa Corporación Autónoma Regional De Boyacá? Bueno yo en primer lugar Quiero hacer un reconocimiento A usted A todo el equipo De Corpo Boyacá Creo que la presencia De los líderes De cada una de las instituciones En el territorio Es tal vez El hito más importante Que hoy está exigiendo Nuestro presente Esto que hoy estamos desarrollando Con especies nativas Con futuras obviamente Restauraciones activas Además con especies endémicas Como lo es La espeletia paipana Que ahí traigo A colación Precisamente Ese mensaje Hay toda la disposición Todo mi compromiso No solo por Mi condición Como biólogo Y alcalde Sino como ciudadano Creo que a final de cuentas Es lo que hoy estamos invitando A todos los ciudadanos A que nos acompañen Esto es de todos Y precisamente cuando lo lideran Las cabezas visibles De la autoridad ambiental Pues todos salimos Obviamente a su paso A respaldar Y sobre todo A hacer marcha En ese camino Que se viene andando Precisaba usted Algo muy importante Es pelete paipana Sabemos nosotros Que es una especie En condición crítico Y sabemos que ahí Hoy hay un proceso De propagación De este material En el vivero De Peñas Negras Y allí un reto La corporación Tomó la decisión De invertir unos recursos En ese vivero Lo que vamos a hacer Entonces es ampliar Ese vivero Para aumentar La capacidad De producción De material vegetal De alta montaña Para lejones Y otro tipo De plantas De alta montaña Reto enorme Ir hasta donde Está la Ustedes de la paipana Recoger semillas Y comenzar un proceso De producción De material vegetal Que permita después Ser introducido O llevado a ese sector ¿Me decías Que hay aproximadamente ¿Cuántas plantas ahora? Hace arranque de este año Tenemos alrededor De 14 individuos ¿Y Fabio tiene? 30 En el vivero Nos vamos a articular Parques nacionales Alcaldía de Paipa Corpo Boyacá Y vamos a producir Más material De la espeleta paipana Para indudablemente Evitar la extinción De esta especie También tenemos Un tema importante Y es que en la parte De atrás Hacia Palermo Hay presencia De oso altoandino Y hemos articulado Con la alcaldía Este programa De monitoreo De oso altoandino Pero además Un tema de garantizar Disminuir las tensiones Socioecológicas Entre las comunidades Con el oso Vamos a tener Si no estoy mal Unas cámaras trampa Para hacer monitoreo Y cobertura Y vamos a estar También trabajando En un ejercicio Muy valioso De generar diálogos Con las comunidades Para que entiendan La presencia Del oso Y de otro tipo De especies Importantes En este lugar Me había hablado Sumersel Un último proyecto Importante Sobre el procesamiento De residuos ¿Cómo vamos con eso Alcalde? Nosotros Desde hace varios años En el municipio de Paipa Separamos en la fuente Nuestros residuos Sólidos Tenemos clasificados Ya residuos orgánicos Que pueden ser aprovechados En un 100% Hasta el momento Estamos desarrollando Un aprovechamiento Del 30% La idea es Ampliarlo al 100% Pero no solamente eso Es motivar a otros municipios A que lo desarrollen Y prestar en primera iniciativa Todo lo que hemos desarrollado En Paipa Para que ellos puedan Arrancar con la separación Y que sus residuos orgánicos Puedan ser tratados en Paipa Con la siguiente intención Y es lograr precisamente Una gran capacidad De producción de abono orgánico De humus Etcétera, etcétera Compost Que pueda empezar a enriquecer Nuestras tierras en el campo Que puedan empezar a recuperar Territorios de alta importancia Y eso creo que es un mensaje También de regionalismo Y creo que en cabeza suya También como director Puede convocar precisamente Esas fuerzas municipales Para entender que acá No hay fronteras Que la naturaleza No se dividió por límites Sino que hay precisamente Un sentimiento de articulación Directo entre ellas Y que hoy los humanos Son los que tienen que acoplarse A funcionar en torno a ellas Hay un tema muy importante Con el tema de residuos alcalde Y es que nosotros En nuestro plan de acción Estamos apostando Al plan regional de residuos sólidos No solo con Paipa Sino también con Sogamos Y con las ciudades principales Ser capaz de garantizar Que el tratamiento del orgánico Se dé en un espacio local Para disminuir las tensiones En términos de volúmenes De residuos que llegan Tanto al relleno De terrazas de Porvenir Como al relleno de Pirgua Un reto enorme Ser capaz de producir De procesar el 100% Y con eso cuenta el alcalde Porque eso quedó En nuestro plan de acción En nuestra estrategia Que hemos denominado Producir, consumir Y disponer de una manera sostenible Creo que el verdadero reto Es ser capaz De cerrar el ciclo Cuando digo cerrar el ciclo Es procesar ese 100% El orgánico Produciendo humos Y compost Y alcalde Comenzar un proceso De restauración Y mejoramiento De suelos Los suelos del departamento Son suelos muy degradados Por diversas prácticas económicas Y ser capaz de procesar Además de lo de su merced Ser capaz de convocar Los orgánicos De los municipios Aledaños a la ciudad de Paipa Y esto tendría Un enfoque Y un impacto De carácter regional Creo que ahí hay Una gran mirada Y un gran proceso En términos de garantizar Ser pioneros En el departamento Y en el país Con el tema De residuos sólidos De acuerdo Y hay una acción Muy importante Tal vez de las más Prioritarias Para nosotros Como municipio Por supuesto También para la corporación Y tiene que ver Con el ordenamiento territorial Paipa está En un proceso De actualización De PBOT Desde hace más o menos Unos 12 años Y técnicamente Eso es lo que ha permitido Que haya una desorganización A la hora de defender Nuestros ecosistemas De priorizar lo ambiental Y el choque Que ha tenido Con las iniciativas Antrópicas económicas Entonces toda nuestra disposición Sé que usted está liderando También este proceso Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Alcalde Vamos a sacar adelante Su POT Su plan básico Ortenamiento territorial Creo que lo más importante Es demostrar Que las instituciones Pueden juntarse Trabajar Y que suman Y en ese ejercicio De sumar Siempre se multiplica Es más lo que no podemos hacer Alcaldía y corporación Y siempre invitando A las comunidades A los empresarios Al sector De la sociedad civil Y a quien yo siempre invito Recordando a Gustavo Wilche Chavos Y es un actor fundamental La naturaleza Que dentro de este proceso La naturaleza Yo sé que nos va a echar Una manito ¿Listo? Alcalde Siempre es un placer Un abrazo Bienvenido a casa siquiera Esta es mi casa Bueno Fabio Andrés En Corpo Boyacá Este mes Se lo hemos dedicado A especiales Corpo Boyacá Con especies invasoras Presentes en la jurisdicción La semana pasada Tuvimos el retamo Espinoso Hablando precisamente Con expertos Sobre este tema Hoy El turno es para Ojo de poeta Tom Bergealata Fabio Yo le pregunto ¿Alguna vez Ha tenido esta planta En su casa? Liliana Mire que directamente En mi casa no Pero si por ejemplo Mis abuelos Tenían esa planta Mucho para lo que Usted decía Las cercas Para decorar la casa Y es como una planta Trepadora que crece Bastante Y esa es muy bonita Pero pues Uno no sabe Que realmente es perjudicial Para muchos ecosistemas En Boyacá Y precisamente Ha sido Es considerada Invasora por el Ministerio de Ambiente Y Desarrollo Sostenible Y la idea Es que se puedan Actuar Con buenas acciones Para mitigar Su propagación Pero para esto Nos acompaña Una invitada Muy especial Fabio Andrés ¿De quién se trata? Bueno Liliana Se trata de Caterin Duarte Rodríguez De la Subdirección De Ecosistemas Y Gestión Ambiental Ella es una De las personas Que ha trabajado Con especies invasoras En Corpo Boyacá Y hoy nos acompaña Nuevamente para hablar De Ojo de Poeta Caterin Buenos días Fabio Muy buenos días Gracias por la invitación Bueno Caterin Primero que todo Cuéntenos un poco Sobre esta especie Y por qué representa Un problema Para nuestro departamento Y nuestros ecosistemas Bueno pues Esta especie La Ojo de Poeta También se conoce Como Susanita O Susanita De Ojos Negros Es un hombre Científico Tumbergia Lata Pues es Exótica Invasora Originaria de África Entonces pues En realidad Es muy peligrosa Para la biodiversidad Porque pues Además De que es exótica En Colombia El Instituto Humboldt Ha Hecho un análisis De riesgo Y la cataloga Como una especie Con alto riesgo De invasión Y dentro De las especies Que mayor riesgo Representan Para los ecosistemas Nativos Entonces pues Dentro de estos Impactos Que genera Pues afectación Directamente A los servicios Ecosistémicos Porque pues Presentan Alteración Al hábitat Modifican Los patrones Sucesionales Entonces pues Digamos que Esta especie Exótica Ejerce presión Sobre las especies Nativas Y las va acabando Paulatinamente También pues Llega a afectar A la producción De cultivos Caterin Hemos visto Que estas plantas Se usan mucho En fincas Para sus cercas Vivas E incluso En jardines De casa Incluso si Es perjudicial Tenerlos Claro que si Liliana La verdad Es que Todo esto Se ha dado Principalmente Por desconocimiento Nuestro Entonces pues La idea Es Hacer como También Una campaña Preventiva Porque pues Principalmente No sabemos Que es invasión Y no sabemos Los impactos Que puede Dejar a generar Entonces Por ejemplo Bueno Nos vemos En contexto Urbano Jardinería Y vemos Que homogeniza El paisaje Pero pues Estos efectos Son muy graves Ya a nivel De ecosistemas Altoandinos A nivel De ecosistemas Humedales En los que Esta homogenización Del paisaje Pues puede llegar A terminar Acabar Las especies Endémicas Entonces pues Principalmente Lo hemos visto Que se ha dado Es por la actividad Humana Y por lo que Te comentaba Por el desconocimiento Que nos ha llevado A cultivarla Como planta ornamental Y pues Como cerca Viva Caterin Que decirle A los boyacenses Que tienen O que tienen Este tipo De planta Susanita Conocida como Susanita De ojos negros Precisamente Para que Comiencen Con la tarea De la mano De Corpo Boyacá En la erradicación Bueno Liliana Pues ya sabiendo Ya identificándola Para que la Identifiquemos Pues es importante Es una Planta De flores Muy vistosas Presenta Cinco pétalos De color Anaranjado Con un círculo Negro Al centro Y va formando Pues como Tapete Entonces pues La invitación Es que si Tenemos Esta especie En nuestro jardín En nuestro Predio Finca Empecemos A erradicarla Pues para que No se nos vuelva Un problema Muy grave Lo que debemos Hacer Pues es Realizar Su erradicación Manual Incluyendo Las raíces Es importante Que se elimine De raíz Estos residuos Por corte Los podemos dejar Pues en áreas Abiertas Para que se Seque Y se Descomponga Entonces No es necesario Pedir ningún Permiso A la Corpo Boyacá O a ninguna Autoridad Lo podemos hacer Libremente Y pues la idea Es empezar Lo más rápido Que podamos Si la encontramos Si la identificamos En nuestros predios Entonces empezar A erradicarla Y principalmente Pues no cultivarla No seguirla cultivando No usarla Como Como En los jardines Ni como Cercas vivas No propagarla De ninguna manera Y pues obviamente Tampoco Comercializarla Esto para los Comerciantes Sobre todo En el tema De viveros Agradecemos A Catherine Duarte Rodríguez De la Subdirección De Ecosistemas Y Gestión Ambiental Por acompañarnos En Acciones Sostenibles Catherine Muchísimas gracias A ustedes Muchas gracias Por la invitación Y buen día Comunidad Boyacense Corpo Boyacá Les recuerda Que la cacería De fauna silvestre Es una actividad Reprochable Y está prohibida En todo el país Si usted observa O sabe de personas Que están realizando Estas actividades Denuncie con la policía O autoridades ambientales De su municipio Recuerde que este tipo De conductas Constituyen delitos Contemplados En el título 11 Del código penal Contra los recursos Naturales Y el medio ambiente Tipificados en los artículos 328 al 339 Y cuyas penas Oscilan Entre 2 Y hasta los 8 años De prisión Al igual Que sanciones económicas Ayúdanos a cuidar Nuestra fauna silvestre Dile no A la cacería ¿Qué pasa En las redes sociales? Aquí les contamos ¿Qué pasa en las redes sociales? Fabio Andrés ¿Qué dicen las redes sociales? Bueno Liriana Las redes sociales Han estado Muy activas En estos últimos días Las personas Han estado manifestando Su grandeza De participar En estas jornadas De erradicación Que hemos estado haciendo Desde Corpo Boyacá Especialmente Esta del Rétamo Espinoso Hoy que estamos hablando Un poco del Ojo de Poeta Y bueno Lo voy a leer un poco Abro comillas Buenas tardes Soy Camilo Talora Y en mi municipio Hemos estado viendo Que hay zonas cercanas A ecosistemas De Subpáramo Que tienen bastante Rétamo Espinoso Hemos estado pensando En iniciativas comunitarias Para la erradicación Ya que ustedes Han comenzado A hablar del tema Y nos gustaría Apoyarlos y hacer parte De estas importantes Actividades que emprende Corpo Boyacá Liliana También recordarle A las personas Que nos están escuchando Que nos pueden seguir En Facebook Como Arroba Corpo Boyacá En Twitter Y en Instagram También Gracias Fabio Andrés Hoy en Acciones Sostenibles También les contamos A los boyacenses Cómo manejar correctamente Los residuos orgánicos En la voz del profesional De Corpo Boyacá Javier Suescún Esto es Sostenibilidad Y Acciones Agroecológicas Escuchemos Cómo manejar correctamente Los residuos orgánicos Y realmente Nuestra propuesta Hoy es enseñarles Cómo hacerlo De una manera sencilla A varias escalas El mismo proceso Sirve tanto para arreglar Digamos los residuos Que salen en la casa Como los residuos De un municipio O como los residuos De una finca El compostaje Viene de la palabra Poner juntos Es decir Aquí se trata De recoger Todos los residuos Que salen de la finca Colocar todos los estiércoles Que salen de la finca Ponerlos juntos Para que Con la acción De los microorganismos Que existen De manera natural Se comiencen A descomponer Estos residuos Y al final Prozcará Lo que se llama Composta O compost Que es un abono Orgánico Que se utiliza Para la mayoría De los cultivos Nosotros en un compost Dependemos de los microorganismos Que están en los mismos residuos Inician con la aparición De pequeños hongos Después aparecen Bacterias Después más hongos Después comienzan a aparecer Microorganismos Macroorganismos Como las cochinillas Como las lombrices Que ayudan a terminar El proceso de compostaje La clave del compost Es clasificar muy bien Los residuos Que es el primer paso Lo orgánico Aparte Todo lo que sale De la cocina Aparte Lo higiénico Aparte Lo plástico Los cartones Lo aprovechable Aparte De esa manera Nosotros entendemos Que con lo orgánico Que vamos a hacer Composta Con lo aprovechable Pues la idea Es que los recicladores Puedan aprovecharlo Y ellos también Beneficiarse de eso Y con lo higiénico Pues ya le corresponde A las empresas De servicios públicos Recogerlo Y darle una disposición Final adecuada La clasificación La idea es que Las cosas que no son orgánicas No se le tienen que adicionar Al compost Hay que sacarlas Y que quede lo más orgánico posible ¿Y para qué? Pues el compost Quede de una manera homogénea Y quede fácil De trabajar Y para compostar Necesitamos tener Dos tipos De residuos Los orgánicos Que salen Domésticos Del agua De las cocinas Los residuos de cosecha Y también tenemos Que tener unos residuos Secos Para poder hacer la mezcla ¿Material seco A qué nos referimos? A lo que Lo que podemos tener En la casa De las podas De las matas Las hojitas Que van cayendo De las maticas El pasto Que sale también De la poda Bueno Material seco Que nos ayude A absorber Un poco de humedad El compost Requiere que Que se maneje En condiciones De temperatura De humedad Y de aireación Si esos tres elementos Se manejan correctamente No tenemos Ninguna dificultad Si queremos compostar Por decir 10 kilos De material Que nos sale De la cocina Tenemos que tener 10 kilos También De material seco Que es el que vamos A revolver Entonces se hace Por capas Y echamos una capa De residuos secos Después una capa De residuos domésticos Y si tenemos Algún tipo de estiércol De los pájaros No sé Incluso El mismo estiércol Hasta de los mismos Gaticos Y de los perritos Lo podemos usar En eso Es importante Tener cuidado Con el uso También De otros estiércoles Que no sepamos De dónde vienen Porque en la mayoría De los estiércoles Hay algunos problemas De bacterias Bacterias De organismos patógenos Que pueden afectar Al ser humano Con los microorganismos Eficientes Y la subida De la temperatura Por encima De los 50 grados La mayoría De los patógenos Que causan enfermedades Al ser humano Y a los animales Se mueren El uso directo De materia orgánica En los cultivos No es recomendable Digamos que los elementos Que tiene la materia orgánica Duran tres meses En descomponerse Y si yo tengo Un cultivo de brócoli Le he hecho materia orgánica Al principio La materia orgánica Se me va a descomponer Cuando ya los brócolis Están para cosechar Sin haber utilizado Realmente el abono orgánico Como debe ser Primero descomponer El abono orgánico Y después aplicarlo Directamente Ya como compost Al cultivo Lo que tengamos en la casa De tal manera Que lo podamos usar Como compostera Siempre y cuando Pues presente Las condiciones De aireación Si es una caneca Pues tiene que tener Unos huecos por debajo Para que le entre aire Por debajo Y para que salga Los lixiviados Esos lixiviados Son los líquidos Que salen De la descomposición De la materia Todos los malos olores Se aplaquen Nosotros lo hemos controlado A través de los microorganismos Eficientes Que se consiguen En el mercado Y que se puede recomendar Tanto para el compost En su casa Como para el compost En la finca Como para el compost En un municipio Y el éxito Es que Mantener la humedad De una manera tal Que permita Que los microorganismos Trabajen Pero que no se llene Tanto de agua Que se ahoguen Los microorganismos Porque ellos necesitan respirar Si le echamos Demasiada agua También se baja La temperatura Entonces la idea Es que la temperatura De estos materiales Lo que se espera Es que esto esté Alrededor de unos 50 grados Por encima de los 40 grados Es donde mejor Trabajan los microorganismos Si se sube Si se sube de 50 grados Hasta más de 60 grados Esa temperatura Hace que los microorganismos También se mueran Y dejen de trabajar Entonces el éxito Es que el agricultor Y que la persona Que está manejando esto Él ya sabe Cuando está muy caliente O cuando está muy frío Estamos hablando Alrededor de unos 60 A 90 días Para tener un compost Listo para ser utilizado En los cultivos Los semilleros Pues se pueden hacer De la manera más tradicional Que es Alistando un pedazo De terreno En el lote Bulliéndolo bien Rastrillándolo muy bien Y allá sembrando Las semillitas Pero si lo queremos Hacer un poco más Tecnificado Podemos usar entonces Las bandejas Las bandejas de germinación Pues las bandejas Ya de las que vienen De allá Ya que traemos aquí Está con su semilla Y todo Entonces ya vienen Aquí al túnel Donde la dejamos Aquí la dejamos Por 10 días Y ella con su Con su calor Y que no le falte el agua Ella a los 10 días Ya germina Una de las planticas Ya tiene sus 4 hojitas Verdaderas Entonces se llevan A campo Y allá se siembran Cada 40 centímetros Una mantica En eras de 1 metro De ancho Por el largo Que nos quepa Para el tema Agroecológico De la construcción De huertas Pues depende del espacio Que tengamos Hay que seleccionar Un sitio Que realmente Tenga las condiciones Necesarias Para que las plantas Crezcan Es decir Que tenga agua Que tenga buen suelo Se trasplantan Las maticas Que hay que trasplantar Hay algunas Que se siembran De forma directa Como las zanahorias Se siembran De manera directa La cebolla La cebolla larga Se siembra De manera directa Otras pues nos toca Hacer los semilleros Pero también Lo podemos hacer De forma muy artesanal En la casa La idea es que Consigamos la semilla Que tengamos Y pues hacer el semillero Y después Llevarla a campo Ese es el ejercicio De entender Que esto es fácil Que se puede hacer En la medida Que se hagan Pequeñas acciones Sostenibles Como esta Y que tengamos La intención De hacerlo Fabio Actualidad informativa Noticias Corpo Boyacá Bueno Liliana Yo le cuento Que la semana pasada Tuvimos un gran foro En Foros Corpo Boyacá Que fue una noticia Regional Porque fue una reunión Entre cuatro directores De diferentes corporaciones De todo el país En Foros Corpo Boyacá Se desarrolló El primer conversatorio Regional Avances Retos Y desafíos De la gestión ambiental De las CARS En tiempos de pandemia Actividad que reunió A los directores De Corponor Corponariño La Asociación De Corporaciones Autónomas Regionales ASOCARS Y por supuesto Corpo Boyacá Con el director Hermana Maya Al iniciar el panel El director de Corpo Boyacá Señaló Hoy comenzamos Un gran plan De erradicación De especies invasoras En asocio Con 47 alcaldes Y el Ejército Nacional Del Departamento de Boyacá Estamos tomando acciones Para la prevención De nuestros ecosistemas En medio de la pandemia Es importante Que la gente vea La institucionalidad En medio de la crisis mundial Señaló Hermana Maya Gracias Fabio Ahora vamos a hablar De autoridad ambiental Hoy nos acompaña Nancy Belandia Jefe de la territorial Soatá Ella es ingeniera Agrónoma Especialista En administración De la información educativa Nancy Muy buenos días Y cuéntenos Cómo amaneció La tierra de los dátiles Muy buenos días Rilanita Muy bien Gracias a Dios Pues muy bendecidos Por el Señor Trabajando En la parte ambiental Aquí estamos Préstimos a servir Nancy Cuéntenos un poco Cómo ha venido trabajando En estos meses de pandemia Y qué retos han tenido Desde su territorial Bueno pues Se han hecho muchas cosas En favor del medio ambiente Dentro de la territorial Dentro de toda nuestra jurisdicción Que comprende 15 municipios Hemos realizado Aproximadamente 50 operativos En las diferentes áreas En las que trabaja La corporación Ya sea minería Fauna Flora Madera Se han otorgado Concesiones De agua Aprovechamientos forestales Ocupaciones de caos En fin A pesar de El aislamiento Obligatorio En el que entramos La corporación No ha parado De trabajar Entonces hemos estado Hemos estado ahí Trabajando también En el área De educación ambiental Por medio de Varias iniciativas Por ejemplo Se han trabajado Con comités Institucionales Interinstitucionales De educación ambiental Después Hacemos parte Como les comentaba Los municipios De nuestra jurisdicción Y con quienes Pues hemos trabajado A través de diferentes Medios virtuales Pues por esto De la pandemia Se han venido realizando Y apoyando Actividades Como por ejemplo La segunda semana Ambiental Soatense Se han realizado Foros De agricultura Sostenible Seminarios De investigación Por ejemplo Con el municipio De Guavita Se han realizado Concurso De fotografía Con el municipio De Sativa Norte Y Sativa Sur Se han hecho Semratones En el municipio Tipacoque Y Guavita Y La Uvita Se han celebrado Fechas ambientales También Por ejemplo En Sativa Se han realizado Reuniones De mesas De trabajo En los municipios Que han necesitado Nuestro apoyo Por ejemplo En el cáncer Guavita Con quienes Se realizó Reunión En conjunto Con el sector Minero Con el Consejo Municipal De Gestión De Riesgo De Riesgo Para Hacer Reestructuración Ecológica En el municipio De Guavita Pues hemos estado Siempre prestos A servir Ya prestado Atención A los usuarios De manera presencial Ya se retomó Este tema Ya hace Bastante Tiempo Y pues Le reitero Que horario de atención Es de 7 a 11 de la mañana De unas 5 de la tarde También seguimos A evitados Los canales virtuales Y siempre Cualquier cosa Que ustedes Necesiten La comunidad Nos requiera Al correo electrónico Suatá Arroba Corpo Yacá Punto Uno de nuestros Principales retos Que bueno No lo vemos Como un problema Sino precisamente Como una Opera Una oportunidad Es El poste Lo vemos Como una gran Oportunidad De acercamiento Con la comunidad Con total Postura al diálogo Y escucha Con el ánimo De llegar a acuerdos Ganagana Que nos permita Proteger nuestros ecosistemas A través de proyectos Sostenibles Que beneficien A los habitantes Que están inmersos Dentro de esta área Obviamente Siente Respetando Sus derechos Como ciudadanos Y trabajando En equipo Por la protección Y preservación De los recursos Naturales Bueno Hablemos de ese trabajo Con la fauna Silvestre Precisamente En En desarrollo De esa campaña Que viene liderando La Corporación De Historias Junón Fauna Y Conservación Bueno Pues Siempre Cuidándola Y protegiendo Nuestra fauna Se han realizado Varios operativos También De fauna Silvestre Como les comentaba Se ha trabajado Con Campañas De sensibilización Para atender La fauna Silvestre Los cóndores También También Se hizo La liberación De un perro De monte Que había sido Rescatado Y rehabilitado En el lugar De paso Durante seis meses Y pues Seguimos atentos A promover Todas las acciones Que conlleven A la protección De nuestra fauna Nancita Dejémosle un mensaje A los boyacenses Que a esta hora Están en sintonía Con acciones Sostenibles Desde Soata Bueno Yo quiero invitar A todo el pueblo Boyacense A que continuemos Haciendo Un uso Eficiente De nuestros recursos Naturales Que cuente Con la corporación Para trabajar De la mano Buscando un ambiente Más sostenible Y como dice Muy exactamente Nuestro director Es el tiempo Para dar La paz Con la naturaleza Agradecemos A Nancy Belandia Jefe de la Territorial Soata Por su participación En acciones Sostenibles Nancy Feliz día Gracias Igualmente Para ustedes Un muy feliz día Bueno Llegamos al final De nuestro programa Acciones Sostenibles Agradecemos A los boyacenses Que a esta hora Estuvieron en sintonía Con el ambiente No olviden La cita Todos los jueves De 8 y 30 a 9 Hasta pronto Aquí finaliza Acciones Sostenibles Programa de Radio De Corpo Boyacá Es tiempo De pactar La paz Con la naturaleza Dirige Hermana Maya Oídalo Padre Carlos La paz ¡A la paz!